Aclarar las finanzas de Tabasco en el último informe, PAN. Villahermosa, Tabasco, 7 de noviembre de 2012. La parte financiera debe ser el eje central del próximo y último informe del gobernador Andrés Granier Melo, porque esto permitirá aclarar el monto de la deuda que recibirá el nuevo gobierno de Arturo Núñez Jiménez, precisó el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, Jorge Luis Ábalos Ramón. A pocos días de que se lleve a cabo el sexto informe de gobierno, el dirigente panista hizo un llamado para que se le dé prioridad y claridad a las condiciones económicas que dejarán a la próxima administración estatal. Ya sabemos que se enfrentaron condiciones adversas producto de las inundaciones, eso ha quedado claro para los tabasqueños, ahora lo imperativo es que ante la cercanía del proceso de entrega-recepción del poder ejecutivo, se entreguen cuentas claras para poder hacer frente a las necesidades de Tabasco. Además, agregó, el gobierno de alternancia, se encuentra en un proceso de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, PLED, y para ello es necesario que de una vez por todas se deje de especular sobre el monto real de la deuda pública, y con esas bases hacer una planeación adecuada para el manejo que se tendrá de los recursos. Comentó que hay que recordar el caso de Coahuila, en donde la cifra de endeudamiento público fue alrededor de 30 mil millones de pesos, esperamos que esto no suceda en la entidad, porque sería un obstáculo para que se realicen los proyectos que se requieren para mejorar los indicadores de desarrollo. Sabemos de antemano que hay cantidades importantes de deuda pública, con bancos, con proveedores y que tiene que salir a la luz pública, que los famosos fideicomisos se dejen de hacer, para que realmente la ciudadanía sepa cuál es la deuda que se está dejando, puntualizó Avalos Ramón. Destacó que otra cuestión que debe quedar en claro es la obra pública que se realizó durante el sexenio, para lo cual el actual gobierno debe precisar y separar cuáles fueron las obras realizadas con recursos federales y cuáles con recursos estatales. ¡Gracias!